Venga, va Aquí arriba hay cosas Hostia, yo no le he visto El misterio viendo tanto, tío Pues ni yo, tanto, tanto, no Porque no se escucha nada ahora, eh Vete, tío, tío, pues venga, vamos Ponte la arma en automática, tú No sé si te olvidas No, esta no es automática, no Ah, vale, te tiro a tiro a esa cruz Vale, a ver ¿Entramos aquí o qué? A ver Sí, vamos, ha hecho un vistazo ya que estamos por aquí En la caja esta vez es de cosas buenas, ¿sabes? Eh, se ha escuchado un disparo, eh Ya, dinero, tío Oh, Dios, disparo Voy a mirar aquí arriba en la torre Adelante, eso es un franco, eh Sí, qué gente que va ahora con los francos y con coja Guau, chaval, un bitcoin ¿Qué va? Claro, la gente ahora va con el franco, vamos Ah, saco Sí, 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 sí Y hay una llave aquí arriba, pollo Va, otra vez la SAF esa Siempre está aquí Mira, granadas Dos ¿Tú llevas granadas o qué? No llevo yo Se me olvida coger, la verdad Aquí he cogido dos Adelante, pues ya tengo un bitcoin guardado Pues ya tengo otro Creo que con dos bitcoin tienes un arma, chaval Que pino, eh Sí, y con cuatro ya flipas Guau Sí, sí Y los filtros estos también los guarda mucho la gente, eh Los filtros estos Ya Porque creo que de intercambio, ¿sabes? Sí, de intercambio por cosas, sí Minero Ya lo han mirado todo, ¿no? Por aquí No, aquí no he mirado ¿Quieres tú el bitcoin? ¿Lo quieres o qué? Ah, no, quédatelo Yo tengo dos ahí en el inventario mío Mira la tormenta y todo esto lo han puesto de huevo, tú Sí, sí Tanta tormenta no lo había visto yo Tanta tormenta, tío Y la llovina, eh Oye Sí, yo no Llover tan fuerte no lo había visto, la verdad Buah Buah, yo creo que Hasta el último Es la primera vez que lo escucho yo, la tormenta y todo Ah, sí, sí Nada, vámonos Está guapísimo, eh Sí, aquí Como directamente La cochila esta la has mirado Sí, sí Sí, sí Vámonos, aquí Está para allá, ¿no? Sí Adelí, pues Por donde nos salió No podemos salir donde Yo salgo, eh Ah Bueno Nos vamos al otro lado Creo, vaya Pues si pasamos por ahí, pues me lo dice Me dice, mira aquí Si pasamos, vaya Si no, ya para otra No se ve nada No se ve nada Tío, con la lluvia ¿Ves esto? Sí Nuestro palo franco Lo que está acampado Es peor Ah, está allí, ¿no? A la derecha un poco Sí, para arriba Sí, para arriba Ahí a la derecha Aparte se ha escuchado Se ha escuchado Peña ahí Parando, ¿sabes? ¿Por qué no me deja correr más, tío? Por el peso ¿Qué peso no hay? Ya, pero no sé No te sale ¿Sabes la rueda del ratón? Ah ¿No? Dios mío, se escucha el disparo Sí No te sale al bote Ah, a mí tampoco Ahora, por ejemplo ¿Qué? Buah Ahí arriba, arriba, arriba Sí, está arriba Está cerca, ¿eh? Sí Está por aquí cerca Yo subiría por aquí, a ver, y mejor, ¿eh? Vamos, vamos Por el camino este Sí, sí A ver si lo tenía por mi espalda, ¿no? Buah, ¿cómo se ve la tormenta, tío? Vaya Es que no se escuchan a los pasos ahora Claro, por eso no hay cosas exactas Eh Tiene que estar por aquí Vete, vete, vete Tú no llevas silenciador, ¿no? No 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 Que a esta arma no la puedo poner ¿Eh? Aquí había una entrada, ¿eh? Sí Un poco más adelante Aquí Vale, ya, ya Pero si vamos rectos para allá Ya estamos allí, ¿sabes? Sí, sí Creo que vamos a correr un poco, ¿no? No se escucha mucho Qué bueno, no se escucha, ¿no? Lo suyo Pero eso, va para allá Pero dentro hay gente, ¿eh? Sin lugar a dudas Sí, sí No, dentro nos paramos Vale Vamos Aquí es donde nos mataron Arriba Sí Tira para arriba, para arriba Ya ves Vamos Vamos a las habitaciones de aquí ¿Qué? ¿Hay uno? ¿Se ha escuchado la puerta? Mira ¿Se ha escuchado? He escuchado la puerta He escuchado la puerta Abri Y ya con un silenciador Acabo de disparar Pero Por aquí cerca, no sé Bueno, no sé si cerca O la planta de arriba, a lo mejor Que yo he escuchado disparar Es que con la lluvia Una de las puertas está aquí, ¿eh? Para abrir Aquí parece que está limpio Eso es tan arriba, tío Pues tú tienes una llave aquí Una de 200, ¿no? ¿Tenías tú? Creo que sí Mira, ven, ven Vamos a esta y lo miras Vamos a entrar aquí No te separe mucho de mí Que luego nos confundimos Sí Gente, ven para atrás Mira, ves esta Yo tengo esta Tú tienes otra Pero tú tienes otra Por aquí, dijiste Vente, vente Vente y cierra Yo siempre me meto por aquí Y cierra Escucha silenciadores, tío Seguro que por fuera Sí Mira, aquí hay bebida Y eso Sí, ¿o qué? Píllate varias Sí Ahí hay un par Sí, porque luego pasa lo que pasa A ver Estos están arriba Y ahora mírate tú Mírate donde... Sí, Adri, mira Analgésicos, tío ¿Veis, escucha a correr? Adri, mira Un salegua de esos De... Ah, sí Y morfina Analgésicos, no, morfina, coño Se me da la olla Oje, te coge ¿Te has pillado ya? Te he cogido un ojo, eh En el pasillo, tío Sí, sí, están cerca Pero bueno, aquí solo pueden entrar Para la puerta que hemos entrado O sea, eh Ya, ya los mataron Por eso te digo ¿Esto qué es? Ya Está mirando el loot ahí Que yo te cubro Sí, yo estoy ya, eh Aquí ya está Mira, mira en un momento La llave que tú tienes La habitación De aquí La 200 Mira, a ver Yo me he hecho un vistazo Vale, en azul Vale, en azul Tengo una 221 Ni la morada Ni la morada Ni la morada Esa es 221 Y 306 Vale, la 36 la tengo yo También La 221 Vale, pues por eso La 221 Yo no la tengo Vamos a buscarla Venga, va Esta es la 204 Yo supongo que está la para otro lado Uf, hay que estar al loro, eh Aquí va a haber gente Espera, eh Me va a salir corriendo, eh Yo creo que tenemos que tirar para atrás, ¿no? No, no, para allá no Estoy mirando a ver que hay aquí Vale Aquí se ve Se ve la calle, tío Eh, hay un pavo ahí ¿Dónde? Dentro, pero no sé si es la máquina, tío A ver Vale, es la máquina Es la máquina Oh ¿O no? Que va, la máquina no va así, tío ¿Pero dónde estás tú? Aquí, tío, mira En el pasillo, en el pasillo, ¿me ves? Ah, vale Vale, vale No es la máquina, no es la máquina, tío Para mí que no es la máquina, eh Vale Está muy lejos, ¿no? Sí, estaba lejos y no quería hacer la nota 221 Vamos 221 Va para acá 205 Ya, 2, 6 20, es por aquí 2, 8 2, 9 Sí, va para acá 2, 10, es aquí, sí Ten cuidado, eh Mira, esto está abierto Hay maletines aquí, tú Pero, pero, ya Porque esta está abierta Mira, a ver Esta ya está abierta De por sí, ¿sabes? Cargadores Y no hay nada Mírate, a ver Por raya Nada 2, 16 Será de las últimas 221 Pero, tío, mira Esto está cerrado Esto no tiene nada Ah, porque es como es en el otro lado Es que hacia el otro lado también, ahí, tío O vas para el otro lado ¿O qué? Sí, es que Vamos para allá Porque, por ejemplo, es que hay habitaciones enumeradas al mismo Hacia los dos sitios igual Ya, espérate Vale, me viene esta caja Están disparando, eh Sí Me viene el pasillo Sí, yo voy detrás tuyo ¿Qué quieres? ¿Mirar arriba ya o qué? No, bueno Vamos a buscarla ¿Sabes? ¿O qué? Mira, que estamos aquí Por eso Nos habrá que ir para allá O sea, que cruza hasta el otro lado Ya, ya lo sé Vale, es de la máquina Está fuera, ¿lo ves? Sí Ah, sí, mira No le disparé ¿Está bien con el silenciador o no? Es que sí, le disparo con el... Vale, vale Vale, vale Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo ¿Qué? ¿Lo han disparado? ¡Lo han disparado! Ha sido la máquina, tío Hay que matarla Los cabrones dan por el culo Vale, igual Vamos, vamos para adelante No volverán a disparar, eh Están abajo Pues hacia este lado también ahí, ¿sabes? O será de aquí, hermano Sí Claro, claro Están en este lado Joder, pero hay otro botiquín Yo llevo a un parque, eh ¿Estás corriendo? Él No No, pero dentro de la habitación se ha escuchado la madera, ¿sabes? Ya, ya, ya Lo 21, esta es Ahora es Sí Ahí, ahí Mira el razón Bueno, aquí hay Dinero Mira, aquí hay otro Otro botiquín Muy bien, una puñadura Hostia, hay un arma ¿La quieres coger, Adri? Cógela No, píatela Cógela, cógela, cógela Que yo tengo Ya tengo unas cuantas, tío Está poniendo aquí una de pastillas Mira, aquí hay otra arma, tú Mira, ya tenemos una cada uno ¿Me has pillado? Encima de la cama, tú Una AKM Oh U Guau Eso está cerca, ¿eh? Está por aquí abajo Coge el arma Coge la madre Que está ahí en el baú Aquí Hostia, están disparando por aquí abajo, tú Sí Ah, esta es como la que llevo Guau Mira qué arma esa ¿La escuchas? ¿Eh? ¿Dónde está? Mira los armarios estos, tú Están disparando por aquí, fuera ¡Eh! ¡Eh! Está disparado ¿Qué? Está disparado, tío Sí, sí Sí, sí, sí No, no, le sentí a la oreja Hostia, tío Son balas ¡Eh! Ya basta ¡Guau, chaval! Mira qué arma, tío Hostia, la Vs... ¿Dónde vas? La VSS esa, ¿no? Me sale el interrogante, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vaya pedido, tío La VSS Sí, sí, sí Yo tengo una Toma, cógela, coge esta ¡No, no! Pero cógela ¡Puáratela! Pero coge la que hay allí fuera La que te ha dejado en el... Ah, esa sí la he cogido En el baúl En el baúl, sí Aquí hay una escopeta, también Sí, pero no... Ya no me cabe mucho más Sí, pero aquí hay una, ¿eh? No, allá la he cogido Vale Venga, va Pues está bien esta habitación, ¿eh? No hay cosas aquí ¡Eh! La acabo de matar La acabo de matar ¡Uh, qué buena! Yo he visto cómo te habéis parado, tío Yo te digo, tío, cabrón Cuidado que habrá otro, ¿eh? ¿Dónde estás? Cúrate, cúrate Estoy, estoy aquí detrás A ver, otro, ¿eh? Sí Guau, qué sorpresa, tío Qué susto me he llevado Uy, lo he echado justamente, tío Ya ves ¿De la máquina o qué? No lo sé No lo sé, tío No lo sé Espérate que te cures y miramos No me ha dado ni la pierna ni nada, tío De lujo Ya me he curado, estoy curado Echad un vistazo, si quieres Mírale, mírale, yo te cubro ¡Míralo, está allí! ¡Hay otro, hay otro! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh, venga, venga, venga! ¡Uh, venga, venga, venga! Buena, buena, sí, sí También le he dado Espérate, espérate, eh Había otro, estaba más que claro, tío Sí Había otro, había otro Qué bueno, tío, qué buena ¡Uh, venga, venga! ¡Uh, venga, venga! ¡Me gusta asomarse, hijo de puta! ¿Cómo le he dado, madre, tío? ¿Habrá más o qué? No cojas el loop-up ¡Eh, no! ¡Vamos, vamos! Este lleva mochila y de todo, eh Aquí va a haber más gente, tío ¡Qué susto, chaval! Hay que echar un vistazo rápido, tú ¡Mírale, mírale! Este tiene mochila grande de todo, eh ¡Mp5, tío! ¿Qué dices? ¡Cógela, cógela! Y el casco bueno, espérate ¿Lo llevo puesto? ¡Madrid, cómo se nota el pecho, el pepino, tú! ¿Cómo cubre, tío? ¡Ah! ¡Claro! ¡Mira, me la deja 19! ¡Oh! Chaval ¿Vemos si llevo el otro? ¡Ah, cómo va el silenciador, tío! ¡Ah! Espera un segundo, eh Que lleva el pecho bueno y me lo va a coger ¿El otro lo has mirado, el loop, o qué? ¡No! ¡No, no! El otro, espérate, ahora lo miras tú Lo estoy mirando Lo voy a mirar ahora ¡Ah, vale! Miralo Un escopeta Y un pecho ¿Qué? ¿Qué? Escucha la máquina Es la máquina, es la máquina ¡Qué susto me ha andado! Pero parece que está cerca, eh ¿Sí o qué? Bueno, lo he escuchado aquí muy cerca ¡Vente, ven! Y si va a subir las escaleras Sí, por eso Espérate un segundo Mira, cógelo, cógelo, va Venga, va Porque arriba no estará, ¿no? No creo Cuántas cosas, tío, no me cabe casi ya, tío Espera Lo tiro Lo tiro Lo tiro Este me lo debo Pastillas Y morfina tiene un par más, tío, ¿tú quieres? Yo tengo ahí ya uno de morfina Uno de morfina No tengo dos Dos de morfina, dos pastillas Mira, cógele, cógele a este Cógele, que lleva dos y una de pastillas más Cógeselo eso por lo menos Hostia, te podías haber calzado la mochila, tío Es que yo llevo yo la grande Cógetela tú Es que llevo la grande ya Lo que estoy es por Por meter todas las cosas y llevarme todas las mochilas Y sí Bueno Claro, y me llevo la mochila entera, ¿no? Ya, llevo un cargador con el MP5 y un cargador de 50 balas, ¿sabes? Opa Ya que estamos aquí subimos para arriba, ¿no? ¿Eh? Ya que estamos aquí subimos, ¿o qué? Alisto yo Mira lo que he hecho, Adri He metido dentro de mi mochila la otra grande, ¿sabes? Ya Ya Sí, sí Subimos Venga, claro, claro, vamos El otro lo has mirado, ¿no? El otro no tiene nada Tiene muy pocas cosas, Adri Unas copetas Ahí está Guau, tío Y me ha escribido la Mari que está llorando la niña, tío Tía Que me cuentas, tío Para, no sé, que nos paramos aquí un poco Yo me he quedado aquí, esperate un momento Eh, me espero No, 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 no No, 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 no Venga, galleta Se le da la Mari, digo Que me deje 10 minutos, tío Puedo extraer, me cago en la puta Sí Que calle, hombre Eh Venga, va Vamos ahí Si quieres nos vamos ya, ¿o qué? Echame una vuelta rápida por aquí No, si quieres echamos una vuelta rápida ya que estamos Ya no va a venir de... Sí, total Vamos para el otro lado Si me matan, pues lo que hay Vamos directamente vamos para allá Vamos directamente a la habitación, gente Tenemos llave Que llovinda, tío Buah Ahí va Mola Y aquí hay un armario Mierda No, no he sido yo, tío Que suelto, tío Me he cagao y he salido disparando Vamos a ver Ojo Hijo de puta Tiene la... ¿Y cuál es? Te he visto la llave, la que está rota, esa La unnao, esa, ¿no? No Va, solo hay una figurita de un caballo Que full Buah No sé qué llave es, tío Yo había venido aquí y no la había tenido Pues será nueva, tú Será una de estas que es que tengo Nueva de nada Nada, no Aquí no hay nada, pollo Aunque aquí hay armas a veces, eh, mira Aquí las dejan Sí, sí Ah, sí, en el pollete ese, sí Sí ¿Dónde estamos? El A319 Hay que ir para el otro lado Hostia, aquí no se puede saltar para allá, ¿no? Aquí no hay nada Aquí no se puede pasar para él No, por aquí Te tienes que meter por aquí, ¿no? No, en el este no No Hay que dar toda la vuelta, tío Hay que dar toda la puta vuelta, ¿sabes? Sí Pues si no, nos vamos, tío Sí, venga, va Vamos a ver si Vamos a ver si no Sí, ya se sacó todo esto ¿Quieres que te diga el sitio ese? Bueno, vamos Si pasamos por ahí, sí Aunque no creo que se pueda extraer ahí Vamos a ver Si está cerca Arriba se puede subir también, ¿no? Pues que se subió y ya bajamos por las carreras esas del lateral Venga Venga ¿Eh? Aquí se pone la peña, ¿eh? Sí Es que la verdad es que aquí es perfecto, ¿ves todo? Ya Ahora Ahora, que un cholazo te lo puedes llevar bien, ¿eh? Pues sí, vamos a ver Es que ya está la llave, tú Venga Venga, aquí en Parma le tiene y ya nos bajamos Va, nada Vamos a ver que hay por aquí Este es un cargador No, no, yo Jueve un montón de cargadores ¿Qué, no ve nadie? No, tío Estoy mirando por aquí Mira, un arma Un buen sitio este, ¿eh? Pero también te la puedes llevar Hombre, claro Espera, ¿eh? A ver dónde me meto este arma, tío Esto no sé qué es Vale, ahora Venga, ya está Viste aquel comío como llevaba el maletín Acuestas, tío Yo es que eso ya lo había visto en el Twitch De algún comío de estos, ¿sabes? Vi a uno que mataba a un pavo y llevaba el maletín encima Para extraer, ¿eh? Claro, va A cargar a tope Ya, ¿para qué se puede bajar? Bajabas por aquí, a pelo ¿Por dónde? Ah Aquí Sí, ¿verdad? La escalera esta Ala, estamos perdidos Como nos disparen aquí, ¿eh? Ya, que baja al corriendo Fua, hemos bajado por el sitio más peligroso, ¿eh? Bueno Madre mía, en todo el medio Vente, vente Mira, hay un cadáver ahí Aquí, tío, ¿eh? No, aquí, aquí, aquí Pero es de la máquina, diría Guau, la máquina ¿Qué? ¡Me mata! ¡Madre mía, me ha dejado tieso! Guau Ya está, ya está ¿Seguro? ¿Ha matado? Sí, sí No, 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 me ha matado Pero me ha dejado ¡Vamos! Bueno, me he pegado a los dos No sé si son de la máquina o no, ¿eh? Yo creo que llevaban una esta grande, la mochila, ¿eh? Sí, sí, sí Iba con la mochila grande, loco Mira, y aquí hay cuatro Vente, vente Vamos a echar un vistazo Cúrate de eso Guau Hijo de puta Vamos a ver Guau, pues está en un sitio jodido para coger el loot, ¿eh? Ya Va a echar un vistazo rápido Mira, este Ah, bueno, sí puede ser de la máquina, ¿no? Puede ser, puede ser, ¿eh? Piensa que la ride Cuanto más tiempo de este va saliendo mejor loot, ¿sabes? La saiga y la mochila esta, ¿es más grande o qué? No, no No, la más grande es la que tenemos nosotros Esa es la siguiente Esa es la siguiente, la de los scap Esta más Ah, lleva una saiga de esas Sí, mira el otro ahí, si no nos vamos Aquí hay otro pavo, ¿eh? Pero lleva nada, una escopeta O sea, esta no lleva nada Nada Qué va, no me la juego, tío, por la mierda que lleva ¿Dónde estás? Bueno ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres intentar extraer donde te digo yo? Sí, sí Y luego vamos a las cataratas Vente, vente Joder, me he salvado de todas, tío Va a ser la protección buena Sí, tío Mira, la que te digo yo es sencilla, tío A ver, aquí está esto del fuego, ¿no? Sí Sí, mira, el hospital lo dejas allá arriba Mira, si te vas a la dirección contra ¿Ves la caseta esa de allí del medio? Por allí va la dirección de las cataratas Las rocas, aquellas que también extraes Sí ¿Sabes? Pues tú te vienes para esta dirección ¿Sabes? Aquí te quedas campeando y la puedes liar, gorda, ¿eh? Hombre, sí, si la gente sale por aquí, a ver También no te veo Guíate siempre del muro, ¿sabes? Ajá Tú te vas por el muro Al reborde y ya está Mira, la caseta esa Es fácil Ah, sí Sí, yo por aquí he pasado Alguna vez Pero claro, si hay muchas veces Se hace respawn por aquí Mola jugar también con la lluvia porque Sí, no se escucha tanto No se escucha tanto y te da más margen de ir un poquito más rápido, ¿sabes? Eh, tú sí Me mola Ya está, está por aquí El otro día fui a extraer aquí y había un pavo ahí, ¿sabes? Hijo de esta Hostia, claro Claro, las extracciones se quedan ahí apalancados Hostia, no he recargado, tío No, a ver Son unas vías de tren que hay ahí, es como una base Ah Pues, y si no ya por aquí a las malas iríamos al... A la cajada, al otro O al puerto, claro Al puerto iríamos por aquí Eh, se escucha el disparo, ¿eh? Eh No me queda mucha protección de pecho, ¿eh? Del chaleco, tío Está aquí ya ¿Cómo te manches? Sí Ya veremos, a ver Ya ves Me disparan ahora y yo creo que caigo, ¿eh? Eh, eh, eh Te lo he dicho Téloco, está ahí enfrente ¿Dónde? Está enfrente Hay dos, hay dos Hijo de puta Tírala granada, tírala granada Me he tumbado, túmbate, ¿eh? Quiero que han tirado granada, ¿eh? Sí, yo lo he tirado Yo me tengo que curar, espera ¿Has curado? Sí, me estoy curando, me estoy curando, pero... Vale, vale, yo también, yo también Estoy tumbado, tío, curándome Yo Cago en la puta Me tienen cogido por los huevos ¿Tú qué estás haciendo? Tira, 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 tira Estoy yendo para atrás, sí Tira, 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 te sigo Haces es Hijo de puta, ¿dónde están? Tira, tira, tira Están allí, donde se sale, donde tú has dicho Me lo he dicho, se quedan ahí al respawn Eh Vente, vente aquí en el barranquero este Guau, ¿qué te he dicho? Qué cabrones Uff Hijo de puta, co-míos Vamos a intentar dar la vuelta, tío Guau, si yo voy a tener granada, se cagan Yo lo he tirado, tenía dos, pero... No sé, no creo que lo haya dado Estos van a dar la vuelta, ¿eh? Si no, nos vamos para el otro lado, tío ¿O qué? Al otro lado ¿Dónde estás? No te separes, ¿eh? Vale, tira, tira Vente, vente Si no, nos vamos para allá, íbamos al puerto Allá Para mí me molaría ir, darle la vuelta, tío Ya, pero... Tú no, tío Yo lo veo bastante equipado, cabrón ¿No quieres perderlo todo? Sí, yo lo llevo también equipado, a mí me la suga Pero vaya, si quieres, ¿dónde estás tú? Aquí, ¿otras tuyas? Aquí, contigo Vale, dale Me molaría darle una buena batalla a esa gente, ¿eh? Ya, pero están ahí tapalancados, tío Están ahí seguros, ahí cubriendo bien, ¿sabes? ¿Qué te he dicho? Es que cabrones, tío Bueno, alguna mira larga, vago Si tuviésemos una mira larga Ya Pero miras largas no tenemos, ¿no? ¿Por aquí es el puerto? Sí, para abajo ¿Dónde estás? Aquí, aquí Mira, 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 detrás tuya Detrás, detrás, aquí Eh, eh, eh Ah Vamos, es para allá, ¿eh? El puerto Yo te digo que los podíamos haber cogido, ¿eh? Yo qué sé, ¿de aquí a jugar? ¿de aquí a jugar? No, ya no, ya estamos por aquí Pero está yendo para allá, ¿eh? Para allá no, ¿eh? Ah, yo qué sé Solo sé, ahora no caigo Por aquí, por aquí Vamos para allá ¿Cómo sabía yo que había...? ¡Eh! Ahí a lo mejor se extrae Al final Ahí parece una base Mira, 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 mira Hay peña ahí ¿Dónde? ¡Eh, mandado! Sí, sí, la máquina, creo, ¿no? Sí Escóndete Joder, con el lag Vaya, tío, se me ha quedado pillado Ahora ya, hombre ¡Hijo de puta! Eh, me están dando batuta, ¿eh? Sí, sí, no, no Si te descuidas, tío Escóndete Están dando bastante, ¿eh? ¡Uf! Espera, espera, espérate, espérate Ya, ya ha caído Uno ha caído Y hay otro allí Vale, los dos Estos son de la máquina Estos son de la máquina todos, ¿no? Sí Seguro que tienen buen luz, ¿eh? Me ha echado un vistazo, si quieres Sí, un vistazo ¿Y los otros qué? Bueno, pues nos vamos Gente, vámonos, vámonos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Espera, espera Que están muy viejas Pero para allá no hay que tirar para abajo, ¿eh? Ya, pero es que quiero mirar ahí A ver si Mira, ahí hay un pavo ¿Dónde? Mira, ahí hay otro pavo Sí No, no son de la máquina, tío Creo que son players, tío A mí que allí es strike Cuérdate Cuérdate, ¿eh? Sí, sí, tranqui Vale Aquellos tienen pinta de ser... Online, online Porque allí es strike Vente, 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 vente Vamos Estoy contigo Ah, vale Esos cabrones se van a esconder Y nos van a joder Sí Pero me te acercamos mucho, ¿eh? ¿Qué? Ya está, tira para atrás Vale, vale, vale Tranqui, tranqui Están ahí, están ahí Eh, me ha dado ¡Guau! Vente, vente, vente Tira para atrás Guau, me he tenido que tumbar Me ha dado en la pierna, creo Me mata Tómate, vente, vente Para atrás Espérate, espérate ¿No tienes granada Para tirar? No, no me quedan Estoy durando como puedo, tío Para, para tener acceso directo Ya Ha sido gilipollas Guau, me ha dejado sin moverme Pero no estoy fastidando Sí, ahora mismo me lo estoy tomando Claro, tómate, vente, vente, para atrás Estás corriendo Guau, me ha visto Joder, puta ¿Dónde estás tú? No, yo tiro hacia atrás un poco No te veo Guau, qué liada Me estoy yendo para atrás, tío Pero para atrás, uff Espérate, espérate No te muevas ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás tú, tío? Salta un poco a la carretera Vale Estoy casi en la carretera Donde hemos matado a esta gente Vale, vale, vale Ah, mira, te veo Te veo, te veo, te veo Para, para, para Entrás Vale, vale Guau, me han dejado, tío Ese hijo de puta Eso es una zona de extracción, Adri Sí, sí Uff Por eso vamos para otro lado, tío Guau, no me han matado de milagro, chaval Tengo el chaleco bonito Aquí no Vámonos, vámonos más para allá ¿Dónde estás? No te veo, tío Sí, te veo Aquí es la tuya Vale, vale Guau, pero ya Estamos en una zona que no ¿Y esto? A lo mejor ahí también se está No sé Vámonos, vámonos para allá Ah, no Es que Hay que ir mucho más Hay que ir mucho más para allá Vente, vente, vámonos para allá Oye, para mí Que allí lo del barco No nos van a dejar extraer, ¿eh? Sí No, bueno ¿Pues sigues? Ah, sí Sí, sí Hostia, qué cabrones aquellos, tío Ya, es que, claro Como llevan una mira larga Tienen las de ganar, ¿sabes? Me ponen allá atrás los cabrones Ya Pues yo engancho a alguno, ¿eh? A alguno lo he matado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí Lo he enganchado Lo que pasa que Digo, eso no es online Eso no es de la máquina, tío Es que luego ya no los he visto, la verdad Y ahora aquí un poco más adelante Ya está el barco Espera, te voy a poner en la posición directo esto Hostia ¡Guau, no me deja! ¡Halo! Porque lo tengo ahí Ponte la arriba Y voy en el 4 Ahora Yo siempre lo pongo en el 4 Te vas curando a la vez que vas tirando Sí, sí Va de puta madre Claro No tienes que estar entrando en menú ni nada Aquí hay dos salidas El barco y la del final Sí, vamos a ver si está el barco Si está el barco La gente se queda en las extracciones, tío Hijo de la gran... Ya Claro Claro Está un hueco mío Pues que mira qué grande este mapa, eh Sí, pero está guapísimo Claro Hostia, Adri, nos quedan 13 minutos, tío Pero eso hay que tirar ya para allá No, no, no No se puede extraer Bueno, pero nos daría tiempo a ir a la otra No sé yo Sí Hostia, para de llover, tío Hostia Oye Está parado La morfina viene súper bien Sí, yo me he puesto una también Por si acaso Hostia, el barco aquí no está, ¿no? Más para adelante Más para allá Sí Ahí en la casa esa, ¿no? Detrás de la caseta esa Hostia, las pastillas ¿Qué pasa? ¿Que no me hace nada, o qué? ¿Túmate a la otra? ¿O no? Igual Si tengo morfina para, vamos Para levantar aquí un caballo Ah Yo también llevo unas cuantas Entre que yo me he llevado una y tal Y pastillas Y... Vale, ahí está lo de la gasolinera Sí De la que se ve ya a veces Si está el barco o no Nos hemos pasado, tío Que no, que no No, no, por aquí Ahora hay que girar aquí a la izquierda Por aquí dicen, ¿no? Sí, por aquí Ah, vale, sí, sí, sí A ver si está, ¿eh? No sé si está, ¿eh? Mira, por aquí ya puedes ir también No, no, pero es por allí Pero por aquí también puedes pasar Joder, ¿cómo pierdo vida, tío? Me cago Sí, sí está Sí, pero ahora hay que ver a ver si nos deja Ya, sí A veces está y no te deja, ¿eh? Oh, pues claro Vamos, vamos Yo creo que sí Cuando tiene la luz es que sí, ¿no? Creo Sí, ¿o qué? La luz está roja Puede ser Sí, mira, ya está Wow Ahora, lo que aquí tarda mucho 27 segundos, tío Es una locura Vaya, tío Aquí estamos vendidos Pero vamos Vendidos no los entiendes Bueno, tú mira ahí por el callejón No, la lían gorda, ¿eh? Ya ves si no la lían Ya ves Ahí salimos ya Ya está Vamos Es como Es como un material Madre mía, tío Va, podríamos ser detectados Ya Si no hubiéramos llevado nada, tío No lo hubiéramos jugado Y hubiéramos hecho un buen salseo Hombre, claro Si no llevan nada Yo ya se me la juego Pero ya Todo lleno que voy de cosas Tampoco nos voy a morir Porque sí Ya Mira, yo he matado Tres, tres, tres escapes A ver, tío Qué guapa la arma esta, tío Sí, esa está guapa Yo tengo una de esas Ya ves, chaval Vaya pepino Tío, la MP5 esta que se acaba está guapa Yo tengo una Bueno, tío Pues nada Ya nos vemos, galletas Tío, la MP5 esta que se acaba Tío, la MP5 esta que se acaba